¿Qué es la tragedia de Maduro? Por ejemplo, a Chávez en 1998 le crearon las condiciones para que se lanzara de candidato presidencial. Los partidos políticos que eran abanderados de la democracia se enloquecieron y optaron por las peores opciones para confrontarlas a Chávez. Y había gente que no terminaba de entender que poner las riendas de la república en manos de un dictador era prácticamente bajar a la Santa María a la democracia venezolana. Y eso es como que si un padre de representante va a una asamblea en la escuela y proponen a un personaje que tenga expedientes por pedófilos como presidente de la asociación, pero que es muy simpático, porque sabe chachiste, porque sabe declamar. Y después en el 99 nos enfrascamos en la constituyente de Chávez. A mí me correspondió actuar en esa fecha como presidente de la asociación de alcaldes. Defendimos la descentralización, organizamos muchas marchas. Una de esas marchas llegó hasta la esquina de la ceiba. Recuerdo que el único constituyentista que salió a atendernos fue el doctor Franceschi, que se reunió con nosotros, con los alcaldes y con algunos gobernadores. Y se cerró el congreso o nos olvidamos cómo se cerró el congreso. Prácticamente le entregamos las llaves a quienes estaban regentando el congresillo. Como alcalde del municipio de Libertador le abrí las puertas del palacio municipal a los senadores y diputados porque no los dejaban entrar al parlamento. Y luego la gente se repuso y vino entonces el proceso de elecciones en 2000 y le entregamos las banderas a Arias Cárdenas. A mí me fue a buscar, yo me lo pecó, a convencerme de que me hiciera a un lado porque la gente quería, sobre todo clase media, quería que el candidato fuera a Arias Cárdenas. Bueno, y sabemos lo que ocurrió. Y la gente siguió luchando y vino las protestas. Yo fui como padre y representante de esas protestas con mis hijos no te metas, con muchos líderes de educación venezolana. Y después, en octubre del 2001, Chávez abusó de aquella ley habilitante, quiso imponer un paquete de 48 leyes, entre ellas la ley de tierra. Se alzaron los productores agropecuarios. Me quito el sombrero ante los ganaderos y agricultores del suyo que iniciaron la protesta. De esas protestas surgió la gran marcha del 23 de enero del año 2000, del año 2000, del 2002. Allá habían artistas, intelectuales, empresarios, comerciantes, dirigentes de barrios, dirigentes de urbanizaciones. Y fue una marcha muy peculiar porque salimos por la avenida Lecun y llegamos hasta la plaza Ollar y no había, no había, no había, no había tribuna. ¿Y sabe por qué no iba a tribuna? Porque no estaban dispuestos los oradores, porque los partidos políticos estaban prácticamente en la oscuridad. Y después llegó el gran acuerdo de Carmona y de representación de Fede Cámaras y de Carlos Ortega de la CTV. Recuerdo un acto que se hizo en la Esmeralda. El vocero que leyó el documento fue el padre Ugalde. Después vino la gran marcha, las grandes movilizaciones del 11 de abril del 2002. La Fuerza Armada se negó a activar el Plan Ávila porque no querían seguir matando gente. Ya habían asesinado a una veintena de venezolanos en la masacre del silencio. Pero lo que la gente hizo mayoritariamente con las manos ese día, un grupito lo desbarató con los pies porque no hubo conducción política. Mi respuesta, cuando me preguntan, bueno, ¿y por qué no hemos salido de Maduro? Porque ha fallado la conducción política. Propuestas han habido, planes han habido, rutas han habido. Así que no me venga con ese cuento de querer arrinconar a uno. Como diciendo, ustedes hacen el diagnóstico, pero no plantean, no plantean las soluciones. Después vino el paro petrolero y eso se mezcló con aquella protesta en la Plaza Altamira de los militares. Y después sobrevino el llamado diálogo promovido por Jimmy Carter, por César Gaviria como secretario general de la OEA. Se creó una mesa de negociaciones. Allá había una representación de la oposición en esa mesa de negociaciones. Había la idea de un revocatorio. Ese revocatorio ha debido hacerse a finales del 2003. ¿Y qué hizo Chávez? Bueno, que se las arregló para ganar tiempo. Rebanó el tiempo y un revocatorio que debió hacerse en noviembre o diciembre del 2013 terminó haciendo en agosto del 2004, mientras él ganaba tiempo y se recuperaba repartiendo dinero, los petrodólares en las llamadas misiones. Después vino el dilema del 2005. Si participábamos o no participábamos en las elecciones parlamentarias, dijimos no hay condiciones para participar en las elecciones parlamentarias. Hay una gran presión de medios de comunicación de la llamada sociedad civil, pero en definitiva se optó por no participar en las elecciones parlamentarias. Eso fue en diciembre del 2005. ¡Ah! Sorpresa. En enero del 2006 se cambió la tortilla y se barajó el tiro porque comenzaron a hablar de candidaturas presidenciales Julio Borges, Manuel Rosales y Teoboro Pecó. En definitiva fue Manuel Rosales que hizo un gran papel, por cierto, y dejó la mesa servida por lo menos para que la gente siguiera luchando. Y en el 2007 Chávez envalentonado, cerró Radio Caracas Televisión, la cadena de Radio C de Belfort. Nosotros hicimos una serie de protestas. Recuerdo que la primera protestas fue en enero del 2007, frente al Centro Comercial Lido. Habían como 300 personas, mucha gente estaba descorazonada. Yo les decía paciencia, paciencia, que la constancia y la tenacidad dan fruto. Y después de 300 eran 2.000 que hicimos la marcha de las antorchas hasta Conatel. Después nos fuimos a Washington, nos recibió insulsa en la OEA, presentamos la firma en defensa de los medios de comunicación. Regresamos a Caracas, hicimos una marcha multitudinaria y le entregamos el testigo a los artistas, a los periodistas. Allá en Quistacrespo. Y después surgieron los muchachos en mayo, la generación del 2007, en la Plaza Abrión de Chacayito. Y de allí vino la gran oportunidad del 2 de diciembre, del referéndum constitucional del 2 de diciembre, que Chávez calificó de victoria pírrica. Y después vino el esfuerzo de ir construyendo la unidad. En el 2008 fuimos a elecciones regionales de alcaldía, alcanzamos triunfos importantes como el de la alcaldía metropolitana. Después Chávez me puso el ojo, nos quitó el 95% del presupuesto, tuve que hacer hasta huelga de hambre. Y había gente que pensaba que la cosa era conmigo nada más. No, era con todos. Chávez le había puesto el ojo a la descentralización. Y después Chávez montó el referéndum constitucional en febrero del 2009, pero en esta oportunidad se buscó socio. Y puso allí la trampajaula de la reelección indefinida. Y muchos alcaldes y muchos gobernadores se metieron en esa trampajaula con el interés de que más adelante fueran reelectos. Cosa que hay que eliminar, por cierto, de una nueva constitución del país es esa figura de la reelección presidencial. Bueno, esa es la historia. Y después vino el anuncio de la MUC. A quien me correspondió ser el vocero en un acto celebrado el 19 de abril del 2009 del nacimiento de la Mesa Unidad Democrática. Se estableció un reglamento, se crearon una serie de condiciones para desarrollar la lucha. Fuimos a las elecciones parlamentarias con candidatos unitarios el 20 de septiembre del 2010. Le ganamos en votos a Chávez y ellos por sus truculencias, por esa ingeniería que hacen de circuito, terminaron sacando más diputados que la oposición cuando la oposición había sacado más votos que ellos. Y luego organizamos el 2 de febrero del 2014. Nos montamos en una tarima en la plaza Brion de Chacayito. María Corina Machado y Leopoldo López, este servidor. Allí en esa tarima estaba también Juan Requesen, que era presidente de la Federación de Centros Universitarios. Convocó una marcha de estudiantes que se hizo el 12 de febrero. Llegó hasta Parque Carabobo de manera pacífica hasta que después los ejércitos del régimen mataron a Juan. Mataron a Basiel de Acosta y luego en la noche a las 7 y 30 en un sector de la avenida Francisco de Miranda en Chacao mataron al joven Regman. Eso fue en el 2014. Y la gente se comenzó a movilizar en toda Venezuela. ¿Y qué hizo Maduro? Montó un diálogo el 10 de abril del 2014, que fue un maratón de televisión en Miraflores. Hasta la madrugada los dirigentes allí asistieron, hicieron unas buenas intervenciones. Pero Maduro logró lo que dijo el monseñor Diego Padrón, desmovilizar la calle. Y después en mayo le dio órdenes a sus jefes policiales a que desmantelaran los campamientos de los estudiantes y metieron preso a más de 320 estudiantes. Eso no lo podemos olvidar. Eso fue en el 2014. Y metieron preso a varios dirigentes. Comenzó la era de las torturas. Y sin embargo, sabiendo que era una oportunidad esa etapa de elecciones competitivas, porque había elecciones competitivas, nos fuimos a las elecciones parlamentarias del 2015 y configuramos la tarjeta única, la tarjeta de la manito y logramos la gran victoria de las dos terceras partes de la Asamblea Nacional. ¿Y qué pasó? Que esa gran victoria la secuestró un grupo llamado G4, que mientras Maduro y Diosdado tenían estrategia para nombrar magistrados que después declararían en enero del 2016 en desacato de la Asamblea Nacional, la oposición estaba dubitativa y terminó fue planteando un referéndum revocatorio que se frustró porque Maduro le dio las órdenes a unos jueces de que lo anularan. Se inició un diálogo en República Dominicana, diálogo que advertimos porque a mí me llamó el señor Almagro diciéndome que había el riesgo de que Maduro se aprovechara de la buena fe de algunos factores de la oposición en un diálogo en República Dominicana. Ese diálogo de mayo de 2016 recaló en un diálogo montado por el Vaticano con unos pelados que mandó el Papa, que se hizo un diálogo en noviembre en el Hotel Meliá de Caracas. Y allí hubo varios acuerdos, cuatro puntos entre otros, más dos que la oposición firmó admitiendo que la crisis económica era producto de un volcón, semejante barbaridad, que había un volcón contra la revolución y que en Venezuela no había presos políticos, sino políticos presos. Yo estaba yendo por televisión, estaba a casa por casa y casi no sé qué, me da un patatú escuchando aquella barbaridad. Y Maduro lo que logró fue desmovilizar la calle porque con ese diálogo, marchas como la del primero de septiembre de 2016, que fue multitudinaria y que era la antesada de la gran marcha que se había convocado para Miraflores, esa marcha se suspendió como también se dejó sin efecto al juicio político Maduro y se dejó sin efecto la sesión de la Asamblea Nacional convocada el 15 de diciembre del año 2016, en la cual supuestamente se iban a comenzar las designaciones de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Sorpresa, unos diputados se ausentaron y se rompió el tuoro. Sin embargo, la gente se repuso de ese balde de agua fría y en enero y en febrero del 2017 comenzaron las protestas. Recuerdo a los jóvenes con los escudos, mataron más de 130 estudiantes. Recuerdo al violinista ejecutando el himno nacional en medio de una nube de gases lacrimógenes. Recuerdo al hombre desnudo con la con la Biblia. Recuerdo a la monja desafiando la tanqueta. O sea, el pueblo en la calle y se hizo un plebiscito el 16 de julio de 2017 y firmaron más de 7 millones de personas. Las preguntas que la misma dirigencia opositora había planteado y que ocurrió días después que esa misma dirigencia terminó metiéndose a unas elecciones regionales convocadas por una Asamblea Nacional Constituyente que Maduro se había dado el 30 de julio mediante un fraude que fue denunciado por los propios técnicos de Marmati que habían participado en la organización de esa elección. Los técnicos dijeron que habían trucado más de un millón de votos. Entonces, ¿cómo es la cosa? Si ha habido rutas, si ha habido planes, lo que pasa es que han sido mal administrados. Esos planes han sido mal administrados. Y esa es la tragedia que nosotros hemos venido viendo durante todo este tiempo. Pasó el 2017. Se replanteó un diálogo en República Dominicana al comienzo del 2018. Maduro quería montar en la boya a la oposición para que avalara el fraude presidencial del 20 de mayo del 2018. Así que reconocer que a Julio Borges le dio una patada a la mesa. Pero algunos factores comenzaron a dividir la oposición y se metieron a competir en esa elección fragulenta del 20 de mayo del 2018. Llegó el 20 de enero del 2019. Estaba la mesa servida para que Guaidó diera el paso. Habían factores que estaban reteniendo a Guaidó porque no estaban de acuerdo que Guaidó se juramentara como presidente interino. Tomando en cuenta de que Maduro no tenía legitimidad de origen. Sin embargo, Guaidó dio el paso y a partir del 23 de enero del 2019 la gente salió otra vez a las calles. Se rehabilitó la protesta de calle. Pero ¿qué pasó? Que hasta el gato estaba acompañando a Guaidó. Todos nos unimos en torno a Guaidó. Pero Guaidó cambió decenas en mitad del río y se fue a meter un diálogo embarbado que duró más de cinco meses. Diálogo del cual salió el acuerdo de reincorporar a los diputados del PSU o la Asamblea Nacional que habían abandonado. Y bien se sabía que esos diputados iban ya predispuestos a socavar las bases ya averiadas de esa Asamblea Nacional junto con los diputados alacraniados que montaron una directiva paralela a la que estaba presidiendo Juan Guaidó. Y vimos entonces cómo se desmovilizó la calle y cómo se debilitó el propio Guaidó ante los ojos de la comunidad internacional con esa chapuza que se desarrolló el 30 de abril del 2019 más la operación Gedeón. Que no me digan que no ha habido estrategia, no me digan que no ha habido plan de ruta, ha habido plan de ruta. Como hubo por ejemplo la supuesta estrategia de una consulta popular a finales del año pasado planteada por algunos sectores. Yo tenía mis observaciones y que hicieron esos sectores los mismos que auparon la consulta del 2000 del 2020. En enero ya estaban haciendo tratativas con Maduro para designar a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Irritó porque esos rectores no tienen legitimidad, no tienen legalidad porque son designados por una Asamblea Nacional Irritas, que fue la que se dio Maduro a su leal saber y entender. Pero esos son factores que hablan de la unidad, pero al mismo tiempo le están dando una puñalada trapera a Guaidó porque cuando se firmen con Maduro para designar un Consejo Nacional Electoral avalado por una Asamblea Nacional Irritas, están colocando. Y vimos entonces cómo se desmovilizó la calle y cómo se debilitó al propio Guaidó ante los ojos de la Comunidad Internacional con esa chapuza que se desarrolló el 30 de abril del 2019 más la operación Gedeón. Pero no me digan que no ha habido estrategia, no me digan que no ha habido plan de ruta, ha habido plan de ruta. Como hubo, por ejemplo, la supuesta estrategia de una consulta popular a finales del año pasado plantada por algunos sectores, yo tenía mis observaciones. ¿Y qué hicieron esos sectores? Los mismos que auparon la consulta del 2020, en enero ya estaban haciendo tratativas con Maduro para designar a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Irritó porque esos rectores no tienen legitimidad, no tienen legalidad porque son designados por una Asamblea Nacional Irritas, que fue la que se dio Maduro a su leal saber y entender. Pero esos son factores que hablan de la unidad, pero al mismo tiempo le están dando una apuñalada trapera a Guaidó porque cuando se firmen con Maduro para designar un Consejo Nacional Electoral avalado por una Asamblea Nacional Irritas, están colocándole la lápida a la Asamblea Legítima que preside Juan Guaidó. Entonces el problema no es que me digan, bueno, pero plantea la solución. Yo puedo buscar o podemos buscar a los estrategas más sabiondos del mundo que puedan articular una estrategia, pero esa estrategia la va a implementar un grupo que está infiltrado, que está envenenado, que está doblegado de una u otra manera, porque es evidente que están infiltrados o si no, dígame a quién les entregó Maduro las trajetas que le asaltó a los partidos políticos. A los mismos dirigentes que estaban en la mesa de estrategia de Juan Guaidó. Así imposible, así imposible triunfar, aunque el pueblo se echa a la calle, aunque el pueblo resista. Y no me digan tampoco que es que nosotros estamos esperando o el pueblo está esperando que lleguen los marines por la iguata. Mentira. El pueblo de Venezuela ha puesto el pecho. Los jóvenes de Venezuela dibujaron con su sangre el mapa sentimental de nuestro país y lo han dado todo. Y la gente ha marchado, ha hecho vigilias, ha firmado cuando se le pide que firme y si ha votado cuando se le pida que vote. Pero la gente sabe ya que esta corporación criminal que sostiene a Maduro, porque Maduro es una pieza nada más de esa corporación criminal. Allá hay narcotráfico, allá hay terrorismo, allá hay AMPA común, allá hay megabandas paramilitares, ejércitos rusos, ejércitos iraníes, ejércitos militares cubanos, grupos de terrorismo, los cárteles de Sinaloa, de Jalisco, de Juárez, el cártel de la Guajira, los que meten la droga por el Catatumbo, los que están allá peleando con Gentil Duarte, las rutas del narcotráfico. Y nos van a pedir que dialoguemos con esos bandoleros para que terminemos como terminaron los colombianos, que pusieron todos los huevos en una canasta en Cuba en un diálogo para la paz y se burlaron del Papa, se burlaron de la OEA, de la ONU. No, esa es la verdad y hay que decirla, mi querido amigo. El problema de Venezuela es moral. Yo estoy confiado en que Venezuela va a ser reconstruida porque tendremos talento y vamos a buscar los recursos debajo de la tierra para financiar el proceso de renegociación de la deuda, para reconstruir las infraestructuras, autopistas, carreteras, puentes, aeropuertos, escuelas, universidades, ambulatorios, hospitales, sistemas de riego, todos los embalses, todos los acueductos. Pero lo más duro va a ser recuperar la moral del país porque la crisis de Venezuela es fundamentalmente moral. Y cuando digo que hay quienes se venden por un plato de lentejas, me refiero a esa élite corrompida que es tan perversa como esos que han hecho metástasis en el cuerpo del régimen. Pero nosotros tenemos que tener cuidado. Nunca escuché que los miembros de esa junta de gobierno cometieran irregularidades. Y luego se unieron en el pacto de punto fijo y le dieron lección a los venezolanos. Nosotros tenemos que meter el ojo en ese pasado, no para quedarnos ahí mareados por la melancolía o la nostalgia, sino para tomar lecciones y darnos cuenta que sin moral no habrá posibilidades de reconstruir la república. Esa es mi reflexión que quería compartir conmigo, amigo mío. Y que si hay posibilidades, movilizar la lucha interna a la gente, adentro y afuera, con la diáspora, la huelga general que pueden organizar nuestros trabajadores, la desobediencia civil general, el proceso en la Corte Penal Internacional, los mecanismos del TIAR y los mecanismos del concepto de responsabilidad de proteger, que se ha querido banalizar diciendo que es que estamos esperando los marines o que es una acción de guerra. No, 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 no. Son muchas otras opciones que hay allí para acorralar a un régimen purulento como el que está usurpando los poderes en Venezuela. Si no hay una conducción política atinada, coherente, organizada, disciplinada y sobre todo con ética, podemos tener a los a los estrategas mejores del mundo. Pero no será posible salir de estos vándalos si no hay una conducción donde la moral simbolice el esfuerzo de cada uno de nosotros. ¡Gracias!